Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Azul, bienvenidos al cuarto episodio en el que ganamos la primera medalla a Brock y nos quedamos con estos Pokémon con Battlefield debilitado, Piggy en el nivel 15, Charmix en el nivel 16 y lo que vamos a hacer es ir a curarlos y vamos a luchar contra estos entrenadores que ya luchamos unos pocos en el episodio anterior y vamos ahora mismo a curarlos y derechos al monte Moon y haremos nuestra primera visita al Team Rocket y vamos a ver que tal se nos da este episodio, espero que sea ameno y ya está, bueno pues ya hemos curado, tengo unos mocos que flipáis, pero bueno da igual, aquí grabar, vámonos para arriba y vámonos para la derecha y vamos directos a por ese entrenador de allí del fondo que es el único que nos queda, contra estos ya luchamos el episodio anterior y vamos a ver que tal se nos da, un cazabichos, quiero luchar envío a Caterpie en el nivel 11, mandamos a Battlefield en el nivel 11, placajes, a base de placajes, vaya el disparo de mora, seguimos con los placajes, aquí solo quitamos daño, no quitamos ni velocidad ni ataque ni nada, buen ataque de Battlefree, seguimos con Battlefree, nada, nada, mejor, mejor, así no nos quita nada, solo nos quita velocidad, no nos quita ni precisión, ni ataque ni nada, y le matamos, vamos, si aceptamos este ataque, ahí lo vemos, Caterpie debilitado, 124 puntos de experiencia a Metapod, si vamos a cambiar, vamos a hacerlo más rápido, vamos a guiar a Charmeleon, hacemos un asco así, este Metapod será cenizas, ahí vemos, y a la primera debilitado, es súper efectivo, Metapod se desmayó, 169 puntos de experiencia, Van der Root vencía cazabichos, estoy acabado, ganó 110 Poké Dollars, vamos a ver que Pokémon se hay por aquí, a ver, igual nos podemos encontrar algo bueno, en Jigglypuff, no, no me llama la atención, vamos a formear un poquitín a Battlefree, no, Canto no, Canto no, Dios, nos vamos, porque no tenemos nada, a ver que fuera, oye, ¿por qué me has tocado?, vamos a luchar contra esta entrenadora, con nuestro Battlefree, dormido, pero bueno, no pasa nada, está dormido nuestro Battlefree, vamos a intentar despertarle, que nos va a anular, si no hemos hecho nada, destructor de Jigglypuff, igual a lo que quita, bueno, es nivel 14, no, no buff, eh, Pidgey, sí, vamos a cambiar a Pidgey, vamos a ver, vamos a hacer algunos, algunos ataques rápidos, que parece que están aquí OP, porque si veis el episodio anterior, como matamos a la mayoría con ataques críticos, no sé que tiene el ataque rápido, pero vamos, y debilitado Jigglypuff, Outerfree, que suba al nivel 12, y aprende a confusión, bien, y Pidgey, ganado 314, Banderlulu es ya chica, eso es todo, y hemos ganado 210 poké dólares, así que vámonos directamente ya, ay, perdón, uff, mejor que descanse, dormido, ese túnel del este es agotador, bueno, estaba aquí el monte Moon, será eso, no, no será lo mismo, aquí creo que había, pues sí, mira que bien, tenemos, yo pensaba que no, que no había aquí, pero sí, sí tenemos, así que vamos a curarlos, mejor curarlos y tenerlos preparados para el, para la cueva, para el monte Moon, que no tenerlos, bueno, pues ya está, curalos, gracias enfermera Joy, a ver si me curas a mí, al trancazo que llevo encima, pero no creo, vamos, bueno, nos encontramos los Zubat, no me gustan nada los Zubat, vamos, Outerfree, confusión, que diferencia, que diferencia, vamos a luchar contra lo que podamos, bueno, primero voy a ir a la izquierda, perdón, ay, chica quiere luchar, y, y, un día, Clefiri, oye, no, placaje, no, no, uff, menos mal, menos mal, menos mal que ha fallado si canto, confusión, ataque crítico, uy, que poco le quito, confusión, gruñido, bueno, me queda, da que confusión creo que es ataque especial, así que no pasa nada, no, canto, no, canto, no, canto, no, bueno, no pasa nada, ahora sigue dormido, destructor, vale, se despierta, mira que rápido, estamos teniendo suerte, huy, va, ataque crítico, huy, que bien, ha fallado, vamos a cambiar a Pidgey, quizá canto, no, joder, los cantos, pues de verdad, huy, que rápido, huy, que suerte estamos teniendo, eh, un tornadito, debilitado, y debilitado, sí, 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 sube Pidgey al nivel 16, si lo evolucionamos a Pidgeotto, no, todavía no, perdón, he perdido, and de ruga, no, 210, ves, porque aquí había pokeball, por eso quería ir por aquí, y aquí no hay más, ¿no?, aquí no hay nada más, vámonos y ya está, perdón, escapamos, y vamos a luchar contra este entrenador, perdón, si ahora hablo menos, porque, me está dando la tos, viva Widdell, confusión de Matterfree, no, 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 no me lo mates, no me lo mates, no, Matterfree debilitado, vamos a por Pidgey, vamos a hacerle un tornadito, y debilitado este Widdell, a ver si subimos ya nivel 16, nada, eh, Kakuna, no queremos caminar el Pokémon, ataque rápido de Pidgey, ataque rápido de Pidgey, y ahora sí, debilitado, y ahora sí, Pidgey, va a evolucionar, Wanderrull venció a cazabichos, y me has ganado, Wanderrull, ah, no, los entrenos es el 18, me he confundido, Vámonos por aquí, vamos a bajar, un Pokémon nuevo, y es otro Zubat, perdón, ataque rápido, y, los todo debilitado, va, no me ayuda de nada, así que, Zubat debilitado, y un poquitín más de experiencia que sea, nuestro Pidgey, otro, otro Zubat, nada, eh, otro ataque rápido, este ahí sí que no le vamos a matar, a no ser que hagamos un ataque crítico, otro chupavidas, que no nos quita pena en nada, y, ahora ya sí, Zubat debilitado, más experiencia para Pidgey, y vámonos para abajo, otro Pidgey, muchos Pidgeys, eh, está lleno de Pidgeys, aquí, chupavidas, no nos quita apenas nada, vamos, bueno, no, no, no me sirvió de nada hacer ahora el tornado, pensé que le voy a matar, pero no sé cuánto le voy a quitar, vámonos para abajo, a ver qué hay aquí, creo que era esto, la MT-01, ¿no? Ah, no, más PS, perdón, otro Zubat, nivel 10, ahora sí, le vamos a hacer un tornado, a ver qué le quitamos, si le quitamos más que ataque rápido, y ahora un crítico, Vandal, por Dios, uy, aquí hay alguien, vamos a hablar y vamos a, a por él, mira, de este vamos a escapar, bueno, no, más experiencia, vale, ha fallado, ataque rápido, y ahora sí, Zubat debilitado, vamos a hablar y vamos a luchar contra él, nosotros de Team Rocket somos los bandidos Pokémon, primera lucha contra el Team Rocket, Roger empieza ya, lo bueno, bueno, un Shamsu, bueno, este va a ser el peor, ataque arena, bueno, empezamos, pues, no, si estamos ya encima fallando, pues mira, peor, por Dios, bien, bien, venga, otro más, otro más, quita mucho, este Shamsu, no, no falles, como vuelvas a fallar, no, 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 por favor, no, no, esto no es normal, eh, vale, ahora sí, debilitado, vale, bien, y nivel 17, bien, 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 ratota, vamos a cambiar de Pokémon, está claro, vamos a cambiar a Charmeleon, tenemos a nuestro Butterfree debilitado, y vamos a hacer Asquash, básicamente Asquash y Asquash y Asquash, imagino que le matamos, no, de, ah, no, no le matamos, de un, de un golpe, Charmeleon usa Asquash, y 133 puntos de experiencia que le quitamos, otro Zubat, 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 Zubat está debilitado y primera victoria frente a un secuad del Team Roget, pero bueno, donde Rubensia Roget lo hice fatal y hemos ganado 330 Pokédólares, así que vamos, para arriba, a ver, ahora otro Zubat, está lleno de Zubat esto, ahí, vamos a hacer un tornadito, está claro, no le vamos a matar, pero bueno, algo es algo, no sé si tengo una poción por ahí, que me vendría muy, muy bien para este Pidgey, vamos a mirar, así tenemos tres, juego que bien, y ya está, bueno, ya tenemos a nuestro Pidgey ya más, más hábil, más, más, con más, vida, vamos a decir, y creo que es para arriba, es que no me acuerdo, es que no me acuerdo, o no, primer Pokémon que no es un Zubat, y es un Geoduf, así que vamos a escapar, y vamos para arriba, creo que es para arriba, no, por aquí, a ver, Zubat nivel 7, seguro que con un, ataque rápido, este está debilitado, y así es, Zubat debilitado, 54 puntos de despedida más, que nos llevamos, o no, es un momento por aquí, que creo que hay algún, una Pokémon fijo, ahí, ahí lo vemos, una cuerda huida, nos viene bastante bien, y otra más, que es el, piedra lunar, ¿no? Ah no, caramelo raro, muy bien, otro Zubat Nash, uff, aquí, solo, solo peleas contra Zubat, eh, vamos a, a escapar, vamos a ir a por este, entrenador, cruza la cueva, y llegar a esta ciudad celeste, ah, no sabía, mira, mira que bien, el cazabichos me sirve de guía, pues igual cuando te mate, igual, me ayudas un poquitín, no lo sé, Piggy usa Tornado, vamos a ver, ¿cuánto lo quitamos? Bueno, lo quitamos más de la mitad, disparo de moral, solo me quita velocidad, eso me da igual, tiene bastante velocidad este Piggy, además me sacamos 7 niveles, así que, no pasa nada, Piggy, gana 112, meta pod, pues no te tapes tanto, si está algo, eh, fortaleza, ese meta pod, tornado, no sé que es, si es, ataque, si, es ataque físico, porque le hemos quitado mucho menos que antes, y este Piggy, uy, y este Piggy, y este meta pod, debilitado, 153, seguimos sin subir, de nivel, a ver si hoy, debultuamos ya a Piggyoto, que nos vendría muy bien, para, para luchar contra esos, chicos de Team Rocket, todavía nada, eh, todavía nada, no voy a mirar cuanto le queda, porque, tiene una sorpresa, prefiero una sorpresa, otro Zubat, nivel 10, no, vamos a escapar de este, escapamos, hábonos y salvos, y, ojo, dos pasos, tío, dos pasos, dos pasos, este si le vamos a debilitar, que es, nivel bajo, y Zubat, debilitado, 54, ahora si, Piggy, nivel 18, y ahora si, Piggy, está evolucionando, y Piggy, que va a evolucionar, a nuestro querido Piggyoto, ahí vemos a Piggyoto, y vamos a por, esta entrenadora, y vamos a utilizar, nuestro Piggyoto, ahora ya si que si, con Charmino y Piggyoto, vamos bastante bien, encaminaos, porque tenemos, bajo nivel, a nuestro, a nuestro, querido, Waterfree, y está debilitado, también, pero bueno, no es muy efectivo, y, quiero que aprendan, un ataque ya, tipo volador, nuestro Piggyoto, contra los ataques, contra los tipo planta, nos va a venir, muy muy bien, además que, nos viene muy bien, con Charminian, pero bueno, pues, pero tú utilizo desarrollo, y yo, tú utilizo tornado, y ahora, que si, debilitado, con ataque crítico, y sin ataque crítico, también le matamos, la derrúl venció, a chica, ha perdido, estaba claro, que iba a perder, y de momento, un, ya estamos a puntito, a terminar este episodio, y, bastante, bastante raro, de mis problemas con la tos, que os pido disculpas, a todo Dios, que vean el video, así que, así que, eso es lo que digo, y, y en general, pues, bastante, normalito, formando un poco, a nuestro Pidioto, bueno, un poco, un poco bastante, por eso, hemos utilizado a Pidioto, menos un par de veces, como se utilizaba, Terfino, lo han debilitado, y, y, y a Charmilleon, vamos por aquí, este sí que tiene la MC rara, vamos a luchar, y, terminamos aquí, el episodio de hoy, y nos veremos en el siguiente con más, me imagino, nos veremos con un quinto episodio, a este Zuba, le vamos a hacer un ataque rápido, vamos a intentar quitarle la mitad de la vida más, uuuh, que bien, chupa vidas que apenas me, afecta, y yo, tu show, ataque rápido, y ahora sí, debilitado Zuba, 38 puntos de experiencia, Ekan, sí, vamos a cambiar, a Charmilleon, que lo tenemos ahí, muerto del, del asco, por decir otra cosa, Charmilleon va a utilizar ascuas, a ver, le quitamos este Ekan, bueno, la mitad, picotazo venenoso, por favor, no me venenes, no puede ser verdad, no puede ser verdad, y, no, no le matamos, buah, buah, me ha formado, terminado el, el capítulo de hoy, arañazo, ahora sí, debilitado, Ekan se ha debilitado, Charmilleon 159 puntos de experiencia, Anderrul, vencido a Roget, vamos a coger este, esta MT, MT 01, ves, como era, esto era puño certero, creo, vamos a curar nuestro, Charmilleon, vamos a donde la piedrecita esta, que creo que hay algo, fijo, un Ether, y, pues ya está, ¿no? ¡Jo! un Parash, bueno, diferente a Zubat, por lo menos, algo es algo, lo vamos a escapar, y lo dejamos, en el, en el este principal, lo vamos a sacar en el, en la zona principal, Vámonos, 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 y aquí, pues bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado, este capítulo, dadle un like, mis favoritos, si es vuestro primer vídeo, suscribiros al canal, y si os ha gustado también, y habéis visto algún vídeo más, disfrutad, con la familia, de este precioso día, y nos vemos, en el próximo vídeo, adiós, ¡Gracias!